Más adelante voy a estar conversando con el Dr. José Antonio Peraza Collado. Son temas, retos que podemos tener para el año 2019. Un año que yo creo que tiene razón la Iglesia Católica, un año que tenemos que tener esperanza. Los pueblos debemos de ser y tenemos que construir una Nicaragua diferente. Y Nicaragua tenemos que construirla entre todos. Yo sostengo que no se puede seguir capturando personas en este apartamento. Ahí miramos una señora hace rato que no ha visto a su padre desde hace 10 días en Masaya, que fue capturado. Miguel Mora y Lucía Pinea no han sido vistos por sus familiares. Carlos Valle no se sabe qué pasa con él. Don Alex Estela Modelo, Estela Modelo sí, no conocemos el expediente de Don Alex. En fin, tantas y tantas cosas que están pasando. Una señora que se llama Ruth Matute, que tiene un problema coronario, Uruguay Marcapaso, sería bueno que esa señora fuera a su casa por cárcel. Es decir, creo yo que hay que hacer acciones que envíen mensajes de realmente reconciliación. Porque siempre hemos dicho nosotros que la reconciliación no es una ley ni es un discurso. La reconciliación es un acto, ¿verdad? Actos de reconciliación, ¿cuáles serían, hombre? Todas aquellas personas con enfermedades, como Lercia Muñoz y otras personas que están enfermas, enviarlas a su casa para que tengan casa por cárcel. Es decir, hagamos cosas que busquen cómo enviar mensajes realmente que se quede en la reconciliación. Pero nos siguen llamando por teléfono de capturas aquí, en Masaya, en Ginotea. Personas que se fueron de Nicaragua allá porque sus casas eran asediadas y les ponían plomo. Eso no es bueno, hombre. No hay duda. Creo que las cosas tenemos nosotros que mejorarlas. Pero no puede ser que sigamos con lo mismo, ¿verdad? Plomo, pues. Que plomo era hace muchos años pata libre de morir, pero ahora plomo es otra cosa. ¿Verdad? Ya la gente que le ponen plomo es una amenaza de muerte. Y creo yo, pues, que esas cosas nos ayudan. Y por otro lado, tenemos la OEA, el mundo entero, viendo lo que pasa en Nicaragua, sanciones para Nicaragua que tampoco son buenas, porque afectan al país. Nadie puede alegrarse de sanciones económicas al país. Nadie se puede alegrar. ¿Por qué? Porque nosotros, los nicaragüenses, ¿verdad? Estamos creando una solución. Pero esa solución pasa por un diálogo. Y como decía el señor Silvio Báez, ya la palabra es cansada, puede estar devaluada, pero es la única solución. Yo le voy a pedir a Control Master, por favor, que me tenga listo en breve las palabras del señor Silvio Báez, que me parece muy importante. Y quiero recordar lo que dijo el señor Brenes ayer, lo voy a decir aquí. Hay que escuchar aquellos consejos y observaciones que tenga la OEA, dice, al gobierno de Nicaragua, Monseu Brenes. Hay como un consenso nacional de diálogo. ¿Verdad? Hay como un consenso nacional. Y yo creo, pienso que el gobierno debería realmente ver ese diálogo nacional. Porque yo creo que el gobierno en el fondo también lo quiere, pero no hay la escalera. Voy a poner un ejemplo. Por un lado, el gobierno envió una carta a la OEA la primera vez, diciendo injerencistas, imperialistas y todo lo demás. Después envió una carta de 21 páginas y el canciller Moncada va a diferentes partes a hablar con los cancilleres. O sea que sí le importa al gobierno lo que le pasa en la OEA. Entonces, ¿por qué sí le importa? ¿Por qué no se sienta a conversar con la Alianza Cívica, la Conferencia Episcopal? Los garantes que ya sabemos que son OEA, Naciones Unidas y demás. ¿Para qué? Para buscar una salida. Porque yo creo que todo esto se puede evitar sentándonos en un diálogo con un papel en blanco, con un diálogo sin condiciones. A ver, las agendas prioritarias del país. Porque mientras estamos caminando, está el problema del INSS Vivo. Porque en la medida que hay menos gente cotizando, más problemas hay para el INSS. Y si el problema de Nicaragua se agudiza, el INSS va a tener problemas, las pensiones van a tener problemas. Y eso no lo digo yo porque yo sea genio ni he ido a Harvard. Menos ingresos al INSS, menos para gastar y para pagar a los pensionados. Y la otra cosa es, creo yo que el gobierno está hablando de austeridad, en el INSS debería comenzar con austeridad buscando cómo reducir los costos y los gastos. Para que la situación del INSS no empeore. Quiero compartir con ustedes lo que dijo el señor Silvio Báez ayer, en la parroquia anunitacional de Lourdes, con respecto a la prensa y con respecto al diálogo en Nicaragua. Adelante, el señor Silvio Báez. Adelante, lo quiero mucho, oramos unos por otros y no perdamos nunca la esperanza. Fuertes en el señor. Que Dios me lo bendiga. Monseñor Silvio Báez sostuvo que la esperanza no se debe perder en estos tiempos, en referencia a la situación que se ha vivido en el país. Además, el líder religioso se solidarizó con los periodistas, que han tenido que salir del país ante el asedio y la persecución. De la visita de los magos al portal de Belén, he invitado al pueblo de Dios a adoptar la actitud de estos personajes de Oriente. Buscar siempre, no resignarse jamás. Por duro que parezca el camino, por oscuro que parezca el ambiente, siempre habrá una estrella en el corazón de los hombres y mujeres de buena voluntad. Y hay que empezar el año con esta certeza. ¿Qué continúan los exilios de periodistas? Los últimos, Gerard Chávez, Gelsin Espinoza Reyes, Héctor Rosales. ¿Qué nos espera también a nosotros? ¿Su mensaje para ellos que ahora están en el exilio, pero siempre están pendientes? Yo he lamentado profundamente la represión, encarcelamiento y persecución contra los periodistas independientes en Nicaragua. Porque la Iglesia considera siempre que la prensa libre, la libertad de expresión, es fundamental para la construcción de una sociedad democrática. Precisamente es uno de los servicios que presta la prensa. Un pueblo informado, un pueblo orientado por los artículos de opinión, un pueblo que puede ver con libertad los programas de debate y las investigaciones periodísticas a fondo a llevar la verdad. Todo eso le hace bien a un país. Por lo tanto, es lamentable la política que se ha implementado contra el periodismo independiente en Nicaragua. Esto va a dañar mucho a la sociedad nicaragüense y es lamentable. A los periodistas que se han ido del país, desde acá les decimos que estamos agradecidos y que son admirables como fieles a su profesión y con un gran amor a Nicaragua siguen pendientes de su país y ejerciendo su profesión. Y a quienes están privados de libertad o huyendo con temor, por lo menos mi cariño y mi oración les acompañan. Monseñor Silvio Aes además añadió que en Nicaragua, aunque la palabra diálogo se encuentra desgastada, este debe darse. La palabra diálogo se ha devaluado este año porque la hemos usado tanto que ya cuando la oímos ya queremos taparnos los oídos, pero no debemos hacerlo. Dialogar es creer en el poder de la palabra. Dialogar es creer en la fuerza de la razón. Y la razón nunca es más razonable que cuando reconoce que el otro tiene razón. Entonces, esto es necesario porque es el único camino pacífico, es el único camino que nos puede llevar por vías constitucionales y el que puede asegurarnos una solución durable en Nicaragua. Monseñor Romero decía, todo lo violento es pasajero, no dura. En cambio, lo que se construye desde la no violencia, desde el respeto recíproco, desde la escucha mutua, eso sí echa raíces. Yo creo que hay que seguir esperando y creyendo en esta salida y hay que seguir presionando y animando a creer que siempre es posible. Entonces, por más que la palabra diálogo esté un poco devaluada, hay que seguir insistiendo en ello. En la jornada de la juventud que se realizará en Panamá, los obispos de Centroamérica se reunirán con el Papa Francisco. En el programa del Santo Padre en Panamá está programada una reunión con los obispos de Centroamérica. Ahí estaremos todos los obispos atentos, con el corazón abierto para escuchar la palabra del Santo Padre, que siempre es una palabra de hermano para los obispos, que en muchos momentos es consoladora y muy iluminadora. Que si los obispos de Nicaragua vamos a tener ocasión de hablar con él, no está previsto ni lo puedo asegurar, pero sí que el Santo Padre tendrá una palabra especial para los obispos de la región. Las declaraciones de Monseñor Silvio Báez fueron brindadas al concluir la misa en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. En los próximos días, Monseñor cumplirá 34 años de vida sacerdotal. Aprovecho del Papa, tengo un texto pequeño aquí que dice lo siguiente. Esta solicitud es la que impulsa a la Iglesia en cada lugar a trabajar por favorecer la edificación de sociedades pacíficas y reconciliadas. En este sentido, pienso, dice el Papa, particularmente en la amada Nicaragua, cuya situación sigo de cerca con el deseo de que las distintas instancias políticas y sociales encuentren en el diálogo el camino principal para empeñarse por el bien de toda la nación. Esta es la palabra de su santidad ante una audiencia con el cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que en ese cuerpo diplomático está la embajadora de Nicaragua ahí. Y ahí le llaman el mensaje y lo escucha. Eso fue hoy, hoy, ahí, lo escucha. Y le dice, el mensaje, ese es un mensaje que le da el cuerpo diplomático, está la embajadora y escucha, ve el mensaje del Papa este, que el diálogo, el diálogo, el diálogo. Y es importante ese mensaje en presencia del cuerpo diplomático, porque llega a todas las naciones que están ahí representadas, y en especial el mensaje a la embajadora, la señora Carballo, que es la representante de Nicaragua ante la Santa Sede. Me parece muy fundamental ese mensaje ante el cuerpo diplomático. Bueno, voy a dar unos breves mensajes comerciales y voy a regresar con el doctor José Antonio Peralza Collado para ver los retos, ¿verdad?, que son importantes en este país que tenemos todos nicaragüenses, porque la solución de Nicaragua es entre todos. Gobierno, Azura y Blanco, Conferencia Episcopal, para poder salir de esta crisis social, política y económica. Aquí tenemos que tener mucha, mucha responsabilidad, todos los nicaragüenses, todos sin excepción. Ya regresamos. ¡Viví lo mejor del deporte de ESPN! Ahora por el app Movistar Play, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la NBA, la NFL, la MLB y lo mejor del deporte, estés donde estés en el app Movistar Play. Activa el nuevo paquete Movistar Play Full por solo 9 dólares al mes y recibí el primer mes gratis. Disfruta de canales deportivos en vivo en tu celular sin consumir tus megas LTE. Movistar, elegí todo. Que la compra de tu repuesto automotriz no te fatiguen por la incomodidad y la falta de seguridad. En la tienda de repuesto automotriz Fénico Taxi RL en la Ciudad de León, te ofertamos un amplio stop de repuesto de las mejores marcas a excelentes precios, buen confort y área de parqueo. Visítanos. En el reparto venceremos de la entrada principal dos cuadras hacia arriba o llámanos al teléfono 2315 0002 porque comprar en Fénico Taxi es algo más que comprar. Hospital Privado Salud Integral Líder en tecnología médica Las mujeres trabajadoras aportamos a la economía nacional. Por lo tanto, necesitamos que se respeten nuestros derechos y que se cumplan con las normas de seguridad y salud evitando los factores de riesgo como ruido extremo de máquinas, temperatura y ventilación, sustancias peligrosas, riesgos ergonómicos, falta de uso de equipo de protección personal, exigimos prácticas laborales seguras. Un trabajo decente tiene que ser un trabajo sin riesgos. Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra Con Claro estrená sin complicaciones. Llévate tu Sony Smart TV de 55 pulgadas por solo 820 dólares. Ahora a 0% de interés con tarjetas de crédito y recibí gratis un bracket de pared. ¡Claro que sí! Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro, un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza. A la Universidad Central de Nicaragua, encontré las herramientas para crecer personalmente y profesionalmente. UCN. Pensando en tu futuro. 20 aniversario. A la Universidad Central de Nicaragua, un día para no temer al futuro. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Un saludo. Buenos días, Danilo. Feliz año 2019. Sí. Esperamos que tengamos un año muy diferente al que tuvimos el año pasado, que fue trágico, terrible, doloroso. Yo creo que esa historia debe quedar atrás y a eso nos vamos a abocar este año, pues, a construir un año mejor para la bienandanza de nuestra patria que lo necesita. Gracias al amigo Cristian que nos envía aquí unas palabras. Bueno, quiero comenzar esta conversación con usted diciendo lo siguiente. Su santidad hace algunas horas en Roma dice lo siguiente. En este sentido, pienso particularmente en la amada Nicaragua, cuya situación de cerca con el deseo de que las distintas instancias políticas y sociales encuentren en el diálogo el camino principal para empeñarse por el bien de toda la nación. Esta es una audiencia doctor Peraza Collado en el Vaticano ante el cuerpo diplomático acreditado en Roma. En donde obviamente está la representante de Nicaragua. Sus comentarios, doctor. Bueno, yo creo que el Papa ha sido claro. Yo creo que la comunidad internacional en general de que quieren o por lo menos alientan una solución negociada para Nicaragua. Yo creo que la solución violenta pues tiene muy pocas opciones. Además, no es deseable para un país como Nicaragua que ha vivido tanta violencia no en este siglo sino en todo desde prácticamente desde que Nicaragua nació como nación. y yo creo que hay una preocupación sincera del Papa en el sentido de que se camine por el camino del diálogo porque además él me imagino autorizó porque no creo que la conferencia episcopal se hubiera involucrado de la manera que lo hizo sin una autorización del Papa. También creo yo de que el Papa tiene que ser en algunas ocasiones mucho más concreto en el sentido de señalar lo que está pasando en el continente. No importa de qué lado sea ya sea gobiernos de derecha o de izquierda porque yo creo que es importante en algún momento. No obstante yo entiendo porque el Papa al final de cuentas representa un Estado y tienen que ser prudentes. Pues una característica fundamental de la diplomacia es usar las palabras correctas y además ser prudente. Por eso a mí me preocupó mucho la carta que le envió el Canciller al Secretario General Almagro porque usa un lenguaje no muy apropiado para la comunicación diplomática. Sí, pero que fue hace unos días. Hace unos días después hubo una carta de 21 páginas donde entonces ¿qué estamos? Te decís que no te importa y después estás viendo cómo revertí. Definitivamente si Nicaragua es expulsada de la OEA los más afectados vamos a ser los nicaragüenses por varias cosas. En primer lugar los préstamos del BID que ya casi están suspendidos se van a suspender definitivamente y los desembolsos se van a congelar y posiblemente demos pasos significativos para que los recursos del BESI del Banco Centroamericano también se corten. ¿Qué va a sufrir? La inversión pública porque la mayoría de esos préstos son para infraestructura. ¿Cuáles son las consecuencias de bloquear el desarrollo de la infraestructura de este país? Que el sector construcción se contraiga. Los economistas hablan del 70%. Eso va a tener un impacto directo Danilo en el crecimiento del PIB de este año. Y en el Seguro Social que aquí se nos ha olvidado que esto nació con eso. Se nos ha olvidado que el problema del país nace perdón no nace que lo que hace que todos estemos como estemos ahorita es el problema del Seguro Social. Y ahora estamos perdón Danilo en condiciones peores porque se han retirado cientos de personas del Seguro Social y posiblemente este año esa tendencia va a continuar. ¿Qué va a pasar? Ni siquiera hemos abordado el problema que dio o que encendió la chispa de este problema. Porque es que en el diálogo algunas personas pensaron que sentémonos a dialogar del Seguro. El problema no es ya solo el Seguro. El problema ahora es la gobernabilidad, el problema ahora es la justicia, el problema es la economía. ¿Cuándo era el sentarse de dialogar? Allá en abril. Sí. Que fue lo que dijo la comisionada Urrejola creo que se llama. Antonio Urrejola dijo ningún pueblo se levanta de esa manera ¿verdad? Si todo está bien ¿qué es lo que sucede? Había un discurso instalado de que aquí todo estaba perfecto y que todo estaba bien. El INSS e Indio Maíz nos mostraron que no estaba nada bien y que había un sentimiento de insatisfacción profundo que lo expresaron primeramente los jubilados, los viejitos y después los jóvenes. Los de la tercera edad. Los de la tercera edad para hablar de manera más más definitoria como lo usan los del Seguro Social. Ahora y aquí me quiero detener el Seguro Social es el termómetro nacional si no hay trabajo no hay ingresos al Seguro si no hay ingresos al Seguro hay problemas con las pensiones con la medicina y con los gastos del Seguro y eso se va increciendo porque al no haber trabajo al no haber inversión el Seguro sufre. Así es. Eso el gobierno debería pensarlo con mucha seriedad responsabilidad. Mucha gente piensa ahorita el techo se aumentó. El gran problema de eso Danilo yo no soy especialista en esos temas pero el problema de eso Danilo es lo siguiente en primer lugar en Nicaragua pues porque el problema no nació hoy y tiene otra básicamente el 70% de la gente está fuera del Seguro Social. ¿Qué quiere decir? Que del 30% que es minúsculo con respecto a toda la población digamos minúsculo para usar ese término que ya está peyorizado te muestra que de ese poco 30 o 25% se ha retirado un montón de gente. O sea ¿cuál es el gran problema que enfrenta esta sociedad o va a enfrentar esta sociedad muy pronto? Va a tener un montón de ancianos que no van a tener ninguna protección social posiblemente en el pasado por el estilo de economía que teníamos las familias podían atender a muchos de esos ancianos yo estoy seguro que en 30 o 40 años eso va a ser muy difícil entonces ese es un tema urgente para la nación no solo para los miembros de la tercera edad actual sino para los que vienen y si a eso le sumamos el bono demográfico que esta sociedad se esté envejeciendo son temas a abordar y ahí es donde entra la alta política no la política partidaria no la política para resolver los problemas centrales del país que no se estaba haciendo si ustedes se fijan amigos televidentes y esto es bien importante lo que vamos a decir hay una gran juventud y después vemos más gente de la tercera edad el en medio está vacío y ustedes me dirán bueno bien sencillo fíjense en sus barrios niños jóvenes y después abuelos gente que estaba en medio en la madura ya es menos cada día y es grave cada día vamos a tener más ancianos y gente y gente y chavardos y jóvenes que van creciendo o sea cada día en estos momentos casi el 60 y tanto por ciento de la población tiene menos de 30 años pero eso ya está cambiando según los estudios de Adolfo Acevedo más o menos tenemos hasta la mitad de la década de la próxima década para no perdón de la década del 30 del 2030 para resolver este problema y utilizar toda esa fuerza de trabajo para el desarrollo del país pero volviendo al tema del diálogo Danilo no pero quería yo dentro del diálogo y dentro del diálogo ¿cuáles serían para o sea Antonio Peralta porque sé que hay que escritura un artículo para algunas revistas alemanas y otras revistas ¿cuáles serían los temas los retos fundamentales de los municipios bueno Danilo yo creo que tiene que haber un diálogo previo para ponernos de acuerdo cuál va a ser el formato del diálogo hay un tema fundamental Danilo se ha culpado el formato del diálogo el fracaso y no es así no el problema no es el formato que se utilizó el problema es que no se dialogó con toda la honestidad necesaria para resolver el problema posiblemente el gobierno trató de ganar tiempo yo creo que hubo ahí triunfalismo por un lado así es y falta de sinceridad de parte del otro entonces eso hizo que yo creo que las expectativas de ambos estaban fuera de contexto el gobierno dijo los engaños me los enredo varios meses mientras esto se calma y los otros dijeron ya tenemos la posibilidad de cambiar y refundar el estado cosa que no es posible en la condición eso lo creo yo con toda la sinceridad porque hay gente que me ha hecho esos planteamientos no, si aquí lo que hay que hacer es refundar el estado porque si no lo que hay es pacto no, no espérate un momentito aquí no hay una revolución social que uno pueda decir yo voy a partir de cero no, no, no además no es ni deseable porque eso crea unos motos tremendos pero además además don José Antonio que en eso creo que ustedes coincidimos esto es una cuestión de paso por paso así es un diálogo nacional primero donde tengamos el tema fundamental elecciones adelantadas y el tema justicia y eso hay que saberlo combinar claro esos son los dos temas básicos la democratización y la justicia porque tienen que ir de la mano pero hay gente que cree que nos vamos a sentar a redefinir el estado y en dos semanas va a salir uno nuevo no, ese va a ser un proceso que nos va a tomar por lo menos cinco o diez años pero primero tener que buscar la salida al conflicto que pasa por el diálogo así es por las elecciones y para luego y es ahí donde yo insisto que en cualquier solución que se le tome al país tiene que estar presente la asociación de madre de abril sí y también tiene que estar algo muy presente Danilo hay gente que cree que puede construir aquí en la cabeza la Nicaragua del futuro y que es como ingeniería social ¿verdad? que yo la voy a empezar no, 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 no aquí hay correlaciones de fuerzas reales que no podemos negar y por lo tanto lo primero es que hay que preguntarle al soberano al pueblo por dónde quiere que esto empiece a caminar porque eso no lo pueden decidir tres o cuatro personas entonces creo yo muy humildemente de que lo primero que tenemos que hacer es crear las condiciones para que la gente pueda expresar libremente qué es lo que desea y desde luego eso implica que hay que hacerle propuestas a Nicaragua ¿verdad? ¿quién las va a hacer? bueno hay que empezar a dialogar sobre quiénes van a ser los verdaderos representantes y ahí creo que el gobierno debería entender que la libertad de expresión es fundamental totalmente aquí me quiero detener en este tema si queremos si queremos que haya un cambio constitucional y todo lo demás debe dejarse expresar a la población como lo dice la constitución ¿en qué sentido? opinar hombre yo creo que opinar ayer escuchaba y he escuchado varias veces al papá de este muchacho que le dicen el canciller ah sí sí Levi muy buen muchacho de Levi Artola Artola sí dice el papá el canciller le dicen el papá le pregunta y usted sabía que andaba su hijo en la lucha bueno es que lo opinaba no lo que andaba en la marcha y aquí a la gente hay que darle a opinar sí entonces a partir de esa expresión de un señor de una persona un campesino fogeado trabajador ¿qué te dice? que a la gente hay que opinar el gobierno debe ser y mandar un mensaje de libertad de expresión mira Danilo yo conozco bien el caso de Levi un excelente muchacho estudiante de derecho de la UNAM escultor por propia vocación o sea no es que fue una escuela él solito se puso y siempre andaba con su corbatín por eso le llamaban el canciller tiene padres bien sencillos gente que trabaja en el campo talentoso pero sin embargo que tienen claridad que su hijo no solo tiene el derecho sino el deber de opinar sobre su país y nunca lo limitaron más bien lo estimularon a que lo hicieran ¿qué es lo que me a qué nos lleva esto Danilo? tenemos que estar en un diálogo sincero sin unas expectativas desbordantes y sin tampoco falsedad en la participación en ese diálogo por Nicaragua para tener consecuencias que nos beneficien a todos y nos permitan salir del atolladero en que nosotros mismos nos hemos metido y que el gobierno nos ha metido también ¿verdad? entonces en primer lugar hay que empezar a resolver el tema ¿quiénes van a participar en ese nuevo diálogo? no puede ser esa cosa tan abierta ¿cuáles son los temas fundamentales? ya tenemos dos claros la democratización y la justicia bueno en el tema de justicia vos has hablado aquí montones aquí hay referencia del GIEI que dice bueno una fiscalía especial ¿verdad? que se usen jueces nicaragüenses con ayuda internacional pero que sea gente independiente la fiscalía que tenemos no tiene ninguna validez por lo menos no tiene ninguna credibilidad son los temas que hay que discutir qué es lo que se va a hacer y sobre el tema de la democratización hay dos temas que son fundamentales Danilo reformas al Consejo Supremo Electoral posiblemente esas reformas Danilo tal vez es un pecado para mucha gente lo que voy a decir no es el Consejo Supremo Ideal que todos queremos ese no va a ser posible posiblemente va a ser conformado a través de una negociación pausada lógica y consensuada con el gobierno pero sí que empiece un proceso de cambio y transición yo creo y eso es una opinión muy personal que los actuales magistrados ninguno debe quedar no puede ser los nuevos pueden tener filiación partidaria pero los que están ahorita están coludidos con las últimas los últimos fraudes electorales y después entrar a posibles ahí yo creo que vos sabes mucho más que yo reformas al poder judicial que son importantes porque si no si tomas decisiones en el Consejo Supremo y te las van a parar en la Corte Suprema no tiene ningún sentido pero todo eso tiene que ser conversado porque yo estoy claro que nadie va a negociar para quedarse con las manos arriba ¿verdad? Estaba leyendo un artículo yo del doctor Noel Ramírez Sánchez yo siempre he recibido la fuente donde le refiere a charlas Mauricio de Tallerán Tallerán el gran diplomático francés cuando está negociando con el problema de Napoleón y Mettermich que son los dos grandes negociadores del siglo del siglo XIX Mettermich está claro de que Europa no le puede pedir a Francia más que devuelva los territorios que están ocupados por Francia pero Europa no le puede pedir a Francia que se desgrane o sea pongo este ejemplo que me parece muy importante y que lo dicen y que lo pueden leer los historiadores políticos e ideólogos ¿verdad? de las diferentes líneas políticas ¿por qué no le puede pedir al que tiene en frente que se liquide? así es es que nadie va a negociar mira si hay algo claro yo te contaba Danilo fuera de cámara de que yo recibí un curso de negociación hace muchos años pero fue una persona que participó mucho en la planificación de los acuerdos o por lo menos de la negociación que hubo en España en los años 90 entre la organización para la liberación de Palestina y el gobierno de Israel ¿qué nos enseñó este señor? claramente lo primero que vos tenés que ver son qué intereses tiene la contraparte para sentarse a negociar yo creo que ese es el primer acercamiento ¿qué es gobierno lo que vos querés negociar y qué es lo que la otra parte quiere negociar? ya claramente una de las partes ya dijo queremos hablar de justicia y democracia que creo que son inevitables ahora hay que ver cómo vamos a abordar la justicia y cómo vamos a hablar la democratización porque vos tenés toda la razón Danilo nadie negocia para que le pongan las esposas nadie nadie ¿verdad? yo creo que cuando comenzó una alianza cívica que me parece que su integración era correcta estudiante campesino empresario ONG esos eran los cuatro digamos los cuatro pueden haber más pero para mí es más fundamental que hay que incorporar porque aquí no hay que perder de vista y decir esto en esto quienes tienen un asiento con todo el derecho es la asociación de madres de abril y por qué dicen esto cualquier decisión que se vaya a tomar ellas tienen claro porque son las que pusieron la mayor cuota de dolor y de sangre y por lo tanto eso les da una legitimidad y la otra cosa Danilo perdóname que te interrumpa a ver está la alianza cívica hay mucha crítica contra la alianza cívica por la forma en que fue conformada por eso yo creo que es un elemento que si bien es cierto yo creo que están representados o te lo pongo de esta manera los que están ahí yo creo que tenían alguna legitimidad o legitimidad de estar ahí pero hay críticas de algunos sectores que dicen la conformación de ese diálogo debió haber sido diferente bueno podemos aquí especular de cómo debe haber sido pero ya tenemos eso ya tenemos eso con eso sigamos ahora que el formato lo podamos variar para que sea tal vez menos personas haya mayor representatividad en los que ahí se queden pero que obedezcan o por lo menos sean representantes de todos esos sectores que vos acabas de mencionar todo eso hay que revisarlo pero el diálogo tiene que ser un mecanismo para resolver el problema político que tenemos porque este no es un problema económico ¿verdad? no es un problema de inestabilidad por causas sociales o económicas graves es un problema eminentemente político ¿qué significa político? distribución de poder representatividad y eso es lo que hay que atender ahora a mí me parece que yo insisto alguna gente dice que no pero bueno yo respeto y yo creo que también habría que comenzar a discutir y aquí vuelvo a decir el gobierno tiene que ser en eso bien respetar la libertad de expresión porque si queremos aquí discutir y de pronto por ejemplo se va a hacer un foro creo que el 22 de enero donde van a llegar fuerzas políticas opositoras al gobierno a discutir a discutir a hacer el diálogo y ahí no voy a hacer que crean que eso es una conspiración porque entonces queremos salir de esto tener que permitir a la población vía constitución que tener la libertad de expresión ¿para qué? para ir a un diálogo serio un diálogo que no sea de triunfalistas de ninguno de los dos lados porque eso es importante no es que si no no aceptar de ahí desde arriba no o llegar a sentarte con sinceridad por ejemplo no puedes llegar a un diálogo quiten los tranques o algo parecido y los otros no tenemos que llegar ahí a sentarse se tiene que sentar hablar de las cosas de qué es lo que vamos a hacer para salir adelante ¿y por qué digo esto? porque en el diálogo pasado hay un triunfalismo y una falta de sinceridad del otro lado eso no hizo posible el diálogo pero también hay otra cosa Danilo ahí tienen que haber garantes que nos diga quién es el que está jugando de manera no sincera porque no podemos llegar a acuerdos para después no cumplirlos simplemente para ganar tiempo o pedir cosas que no se pueden cumplir lo de la libertad es fundamental Danilo porque el tema de la democratización pasa porque la gente exprese ahora si el 80% de la gente está con el comandante Ortega excelente vamos a elecciones y ratificamos pero si es al contrario entonces hay que evaluarlo hay que evaluarlo y eso no se hace por olfatímetro no la gente tiene que expresarse en la calle la gente tiene que manifestarse la gente tiene que ir a los medios de comunicación la gente tiene derecho a cantar el himno nacional donde quiera la gente tiene derecho a usar la bandera azul y blanco o la que quiera usar y así es que se va a determinar que es lo que quiere esta sociedad no es alguien desde arriba que dice eso es lo que yo definí que es ahora y el gobierno sale ganando sale ganando el gobierno fíjense bien aquí sale ganando el gobierno y sale ganando el pueblo cuando comienzan a darse caos democráticos y entonces comienza el gobierno y dice hombre queremos manifestar déme permiso ¿quiere el permiso? ok déme el permiso pero tampoco me mandé tú vas a atacar la representación así es en una sociedad democrática uno pide el permiso aunque en la constitución de Nicaragua no pide pero vamos a pedir el permiso y que es lo que hace la policía te protege para que vos no dañes a nadie ni que nadie venga y te dañe si eso es una sociedad democrática normal pero no puedes empezar a llamar terroristas delincuentes golpistas a cualquiera que manifieste una simple idea en desacuerdo con el gobierno de turno eso no puede ser Danilo y ese es un tema que tenemos que resolver los nicaragüenses para siempre porque lo hemos vivido lo que decía el doctor Emilio Álvarez Montalbán dos elementos hay un montón pero son dos elementos los que caracterizan la cultura política en Nicaragua la violencia y la exclusión me parece a mi que el problema también y a veces creo yo que hay gente en ambos lados que no quiere que esto termine es que cada quien quiere imponer sus criterios y eso y yo te voy a decir blanco aquí hay aquí hay gente que está presa ¿no? es muy bonito estar hablando de que vamos a repuntar al Estado y los presos otro elemento que tiene que estar en ese diálogo es que a la calle los presos políticos porque eso es estar secuestrado oíme o sea aquí hay que estar claro de que aquí no se va a permitir que los muertos no queden con justicia hay que hacer justicia para todos policía así es así es pero está un montón de gente presa y mucha gente aquí se olvida de que hay gente que tiene ya 8 meses 9 meses 10 meses hay algunos otros tienen 15 días de estar presos oíme eso no puede ser hombre además no son cárceles que sean agradables no hombre ninguna cárcel es agradable pero esas menos ¿verdad? es decir además gente decente que está o sea ¿cómo va a estar Levi preso? la señora Muñoz la señora esta que tiene problemas con el barcapaso Carlos Valle José Don Alex un montón de gente que se olvida Miguel Mora Miguel Mora Lucía los periodistas que se fueron y eso es otra cosa si mucha gente regresa del exilio debe una garantía que no van a ser para eso así es es que tiene tenemos que ir caminando de que no podés seguir o sea si querés reconciliación si querés paz y si queremos estabilidad para que este país se pueda desarrollar tiene que haber libertad y no le pidas y no le pidas al gobierno porque también aquí tenemos que ser serios aquí vemos gente que dice el gobierno tiene que tener su parte en esto claro y con esto yo quiero ser en esto quiero ser bien claro aquí no se puede estar hablando de tierra arrasada a ningún lado ni al gobierno ni a los azul y blanco aquí azul y blanco y gobierno se tienen que sentar pensando en el respeto en que los dos tienen que construir en Nicaragua pero aquí de pronto hay unos discursos que yo cada vez que hay unos discursos radicales de ambos lados yo pienso en el que está preso no y también Danilo es que tenemos que aprender los nicaragüenses que nunca lo hemos aprendido vamos a aprender por eso en este siglo tenemos que aprender de que en política casi nunca ni se gana todo ni se pierde todo porque eso implica lo que siempre ha implicado violencia exilio venganza odio esa lógica no puede continuar esa lógica no puede continuar tenemos que construir una sociedad donde podamos vivir todos y donde todos podamos expresar no solo en el área política el tema del INSS tiene que tienen que participar todos los que estén involucrados el INSS tiene que ser una institución independiente que tome sus propias decisiones que tenga una junta directiva que esté en función de los asegurados que deben de tener una representatividad mayor y así en cada una de las instituciones del Estado que son fundamentales para el desarrollo del Estado de Derecho y de la construcción de una sociedad democrática ahora yo creo personalmente y una opinión personal puede ser que esté equivocado si hay personas que no opinan como yo pues que vengan aquí al programa y que lo digan yo no tengo ningún problema en eso porque la tolerancia es fundamental para la libertad de expresión yo creo que aquí hay que comenzar a pensar en que las que están presos oíme cuando vos estás preso que estás ahí oíme no es tan sencillo y aquí yo escucho y a mí me preocupa a mí escuchar gente que se pone fundamentalista a ambos lados si así es aquí no puede la iglesia católica y yo lo voy a decir se ha vuelto ha madurado más porque también la iglesia lo ha reconocido y la iglesia está ahora escuchemos el gobierno tiene que escuchar las observaciones y la iglesia católica es la que ha dicho que la salida es constitucional y que es con el gobierno nunca la iglesia católica ha dicho que sin el gobierno así es que no puede ser danilo no puede ser porque aquí no estamos en un proceso de revolución social aquí vamos a entrar en un proceso de reformas que posiblemente sean profundas pero después de que el pueblo de Nicaragua haya votado haya decidido que es lo que quiere no es que dos personas se van a rogar y van a decir aquí vamos a hacer tabla arrasada y vamos a refundar el estado y vamos a construir esto eso no se puede no se puede no se puede aunque lo quisiéramos no se puede ahora a mi me gustaría danilo diseñar esta sociedad como europa pero es posible eso no tenemos ni las condiciones sociales volvamos al tema del INSS el 70% de las personas de este país en edad de trabajar están fuera del sistema esto se como lo primero que tenemos que resolver en los próximos 20 años es como la mayoría de los nicaragüenses pasan a formar parte de esa institución que sea creíble para que cuando se retiren tengan una vejez digna y esos son uno de los miles de problemas que tenemos que resolver y mientras tanto el tema económico va avanzando así es porque esto no lo para nadie la debacle económica mientras no resolvamos el problema político ya se siente ¿verdad? ya se siente hoy yo le venía comentando a mis hijos que están aquí en el set de que cuando hoy venimos 25 minutos antes danilo porque no había tráfico yo casi siempre llego aquí faltando 5 para las 7 hoy llegué faltando 25 para las 7 es preocupante la cantidad de gente que está devolviendo vehículos la cantidad de gente que tiene problemas económicos no hay pago de préstamo hay una serie de cosas que están pasando que el gobierno de Nicaragua y aquí el gobierno su responsabilidad porque también aquí tenemos que ser el principal responsable de que el país camine es el gobierno y el gobierno no está dando ninguna señal danilo hasta hoy yo no sé si mañana va a cambiar de que quiera solucionar este problema es lo que le digo al magro no podemos seguir con discursos infantiles verdad de que hay una conspiración de que aquí no sucede nada de que todo iba muy bien verdad que hay unos bárbaros que en determinado momento determinaron que esto no que había que destruir con los grandes logros alcanzados no señores aquí hay descontento hay que preguntarle al pueblo de Nicaragua que es lo que quiere y este problema hay que resolverlo por lo menos los acuerdos básicos en los primeros 6 meses de este año y 6 meses creo que es mucho pero bueno porque si no las sanciones internacionales no van a detenerse aquí no hay yo no veo marcha para atrás verdad yo quiero aclarar dos cosas porque es importante este servidor no quiere participar en ningún diálogo yo quiero dar clave eso porque muchas veces pudiese pensar no no yo no estoy interesado en ser parte de ningún diálogo creo que aquí hay personas con suficiente capacidad para ir a un diálogo con capacidad desde este programa si quiero ser una ventana para que se escuchen las opiniones para toda la población porque creo que desde el programa con el mío y hablando con la gente y que la gente opine pero personalmente quiero decirle al pueblo y que la gente yo no quiero estar en ningún diálogo aquí hay otros actores mucho más importantes que este servidor que pueden estar en ese diálogo y si voy a insistir si en ese diálogo que este es un actor fundamental ama a la reacción de Madres de Abril porque ninguna decisión José Antonio yo insisto yo en el tema de la justicia y la democracia y la democracia no se puede tomar ninguna decisión en este país si no están las Madres de los Muertos y las Madres de los Muertos tienen que estar de tomar ir en esa decisión para que el país pueda caminar también los campesinos tienen que estar porque estaban luchando mucho antes de que todo esto estallara los jóvenes que dieron su sangre tienen que estar ahí los campesinos los jóvenes las madres los empresarios no pueden estar excluidos de ahí la sociedad tiene que estar ahí y agregamos a las Madres yo creo y te quería decir algo José Antonio hay gente que dice es que el diálogo fracasó porque no sé el diálogo no ha fracasado el problema es que el diálogo arrancó porque no era planificado es decir aquí todo fue improvisado porque lo que pasó en el país que fue la insurrección fue espontánea sí pero no digamos yo creo que la iglesia católica tuvo y hizo lo mejor que pudo en las circunstancias que estábamos y lo sigue haciendo pero definitivamente hay que replantear pero yo quiero dejar claro Dani lo que ya lo dije al inicio el diálogo no fracasó por el problema del formato y lo dijo la embajadora Dogu no es el formato el que hizo que el diálogo no es porque habían tres campesinos más o tres campesinos menos o porque habló el este el alemán o habló el otro no el diálogo era porque unos tenían las expectativas de que como estaba la gente en la calle ya podíamos hacer todo lo que queríamos construir el país de nuestro sueño y el otro es que no estaba dialogando con sinceridad lo único que estaba esperando es ganar tiempo para agarrar aire como en el boxeo ahora si queremos hacer un diálogo en esas mismas condiciones estamos claros que vamos a volver a fracasar hay que sentarse con la carta sobre la mesa esto quiero yo y esto quiero yo lleguemos a un punto medio como decía revelemos nuestros intereses verdad yo quiero esto carta al niño Dios yo quiero esto primero veamos en que coincidimos verdad que de lo que no coincidimos yo puedo ceder y que de lo que no coincidimos podemos ceder y empecemos eso no va a ser un proceso fácil por dos cosas Danilo decía Pablo Antonio Cuadra que donde hay dos nicaragüenses hay división y desconfianza y desconfianza entonces ahí tenemos el primer problema que tenemos que resolver alguna vez en nuestra vida y en segundo lugar hay intereses de poder muy grandes que tenemos que avanzar en ese tema ahora a mi me parece personalmente don Antonio Penas y amigos televidentes que el tiempo es el tiempo es lo que más sobra no no sobra no sobra este país no aguanta no aguanta y no estoy diciendo que aguanten lo económico no, espérate un momentito estoy hablando de lo social porque mucha gente dice no, no es que lo social se comienza a descomponer claro y comenzamos a las migraciones al desempleo ¿qué va a pasar Danilo cuando aquí la economía retroceda como dice Néstor Avendaño que si no resolvemos el problema del financiamiento a través del BIT y del BESI puede retroceder dice un 20% supongamos que no sea el 20% que sea el 12% ¿qué va a pasar? a final de año van a haber miles de personas marchando hacia Estados Unidos como marcharon los hondureños o peor entonces todo el mundo Estados Unidos va a estar más preocupado por lo que no se está resolviendo en Nicaragua y el gobierno con una crisis de desempleo porque tendrá que correr gente del Estado ¿no crees que el presupuesto aprobado va a ser sostenible? no va a ser sostenible ¿verdad? entonces vamos a tener una situación lo que vos decís la situación política va a agravar la situación económica y eso va a tener un impacto social dramático que va a ser ingobernable el país y entonces ¿qué vamos a tener? otro proceso de inestabilidad que al final lo que vos decís tenés razón volver a dialogar para resolver los grandes problemas que nosotros mismos hemos construido gracias a usted lo fue amable muchas gracias Danilo por la invitación nos tenemos que ir y como siempre nos encomendamos a Sor María Romero para que nos proteja de tanto bárbaro y de tanta barbaridad ahí nos vemos dame tu correo para enviarte el amor solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente que el injusto no me sea indiferente que no me abopete en la otra mejilla después de que una garra me araño esta suerte solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente que la guerra no me sea indiferente